Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, asistió al séptimo foro Alcaldes hablando con alcaldes en el que expuso su visión de la Ciudad de México. Aseguró que debe ser metropolitana, para que los retos, como movilidad, medio ambiente, vivienda, abasto de agua, entre otros, puedan ser realmente superados. Una necesidad planteada por la candidata de la coalición por la CDMX al Frente, es la creación de un Consejo Metropolitano Independiente, que permita tomar decisiones sobre los asuntos que conciernen a la ciudad y todos los municipios que la circundan. Tras su intervención, en entrevista con medios, habló sobre la importancia de pensar en el largo plazo, en vez de diseñar programas de gobierno de seis años. Tenemos que pensar en los niños esta ciudad de cara a los próximos 30 años, cuántos niños vamos a tener, qué necesidades van a tener, por ejemplo, esta ciudad va a ser pronto una ciudad de viejos, de gente adulta mayor, y hoy debiéramos estarnos preparando de cara a esos próximos años. Una diferencia enorme entre una persona que ve el día a día, a una persona que atiende el día con día, pero está pensando a futuro, esa es nuestra visión, dijo la candidata. Por la tarde, Alejandra Barrales asistió a una comida con los empresarios de Iztapalapa, quienes le mostraron su apoyo, con información de Marco Dueñas, TFO.